En este recorrido por los clanes políticos nos queda una parada en Córdoba, que es tal vez uno de los centros donde más se han desarrollado estos autoritarismos. De todo el recuento de los clanes del país y de todos los que he denunciado a través de mi trabajo como analista, Córdoba ha sido el departamento con la mayor cantidad de clanes y, de hecho, de corrupción para un solo departamento. Se cuentan cuatro clanes que han tenido participación en poner o quitar presidentes, en un amplio poder dentro del Congreso, en ministerios, contratistas, en un sinnúmero de escándalos de corrupción. Se trata de los clanes de la ñoño manía, el musismo, el clan liberal y el clan conservador. Esta es la historia de los superclanes. Para explicar este conjunto de clanes y de la corrupción, en este departamento empezaré de atrás para adelante. Clan conservador, el clan más poderoso. Actualmente es el clan conservador, un clan que tiene dos cabezas. El candidato a la presidencia, Ivago, David Barguil, ¿por qué no va a trabajar? Quien está atiborrado en mermelada de Duque con el Ministerio de Ambiente, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Agricultura. Y por otro lado, la baronesa electoral, Nora García Burgos, investigada por presuntos vínculos con grupos paramilitares en Córdoba y quien puso a su hijo dos veces en la alcaldía de Montería y actualmente lo busca lanzar al Congreso. En 2018, ante la ruptura con David Barguil, su poder le alcanzó para poner a Wadid Mansur como su fórmula cámara de representantes. Este clan cuenta, además, con tres congresistas y la alcaldía de Montería. El clan liberal no podía faltar. Es el clan más importante al sur del departamento. Un clan que ha tenido diversos cambios. Al principio de los 2000, este clan era dueño y señor del departamento. Mediante el cacique, Juancho López Cabrales, condenado por parapolítica y su esposa, Arleth Casado, heredó su capital político y de paso le sirvió de trampolina al actual senador Fabio Amín, quien ha sido desplazado por el poder de Casado y López. De hecho, Amín ha tejido alianzas con una casa política corrupta que se ha adueñado de sur de Córdoba, utilizando sofisticados mecanismos de corrupción. Se trata del clan Calle, que pusieron en 2018 a Andrés Calle como representante a la Cámara por el Partido Liberal con el apoyo de Amín. Adicionalmente, en 2019 pusieron como gobernador del departamento a Orlando Benítez, quien los ha favorecido ampliamente a sus socios políticos y familiares en la gobernación. Tres, el clan de la ñoñomanía. Para contemplar el álbum de la corrupción, no podemos olvidar a los dos últimos clanes más poderosos, tan poderosos que estuvieron involucrados en el escándalo de corrupción más grande del país, Odebrecht. Uno de estos clanes está liderado por el ex senador Bernardo Ñoño Elías, el cual fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por sus vínculos con Odebrecht. A pesar de que este clan viene en decadencia, buscarían poner en 2022, una vez más dentro del partido de la U, al hermano del ñoño, Julio Elías Vidal, quien se quemó en 2018 y que buscaría tratar de mantener el control en cuerpo ajeno. Y cuatro, el clan del musismo. Aunque en el pasado fueron socios del ñoño Elías, luego de los escándalos en los que se vieron involucrados, así como las rupturas políticas, llevaron a que estos dos clanes partiesen cobijas. Sin embargo, el musismo ha ostentado poder tradicionalmente y mucho más que el de la ñoñomanía. Empezaron con negocios familiares, luego pusieron a Musa Besaile como congresista, posteriormente pusieron como gobernador a Eubin Besaile y ambos salieron investigados. Musa terminó preso por el escándalo del cartel de la toga y Eubin terminó destituido. A pesar de esto, lograron mantenerse en el Congreso en 2018 con otro de sus hermanos, Johnny Besaile, actual senador, celeramente recordado por su amistad con Otto Bula, artífice del escándalo de Odebrecht. Como ñapa, es importante recordar que estos dos últimos clanes, los ñoños, pusieron en 2012 como gobernador al corrupto Alejandro León, quien es recordado por robarse la plata de los enfermos mentales, del cartel de la hemofilia y en todo el departamento de Córdoba. Como premio, su prima Sara Piedraíta llegó al Congreso en 2011 y repitió en 2018. Los herederos. Sin duda estos clanes están jugándose en 2022 la supervivencia, al igual que en Santander, en Atlántico y en el Valle del Cauca. Por esto, aunque Barguil busque la presidencial para quemarse y los clanes pretendan mantenerse en la impunidad aprovechándose de los recursos públicos, los cordobeses tienen una oportunidad única de cambiar su departamento, no solo votando a la presidencia, sino también votando al Congreso. Yo he denunciado históricamente a estos clanes y quiero plantear una nueva hoja de ruta para la costa caribe, que ha sido históricamente afectada por la corrupción. Por esta razón, a todos y todas los invito a que voten por proyectos alternativos como el nuestro. Si quieren conocer más sobre estos clanes, mis propuestas e investigaciones, recuerden seguirme en mis redes sociales, compartir este video, apoyarme con su voto, muy importante. Y para contactarse conmigo y con mi equipo, me puedes escribir a arielavila.com. Gracias por ver el video.